Nosotros hemos solicitado diferentes peticiones de informe escrito a Yacimientos y al Ministerio de Hidrocarburos. También hemos solicitado diferentes reuniones con el Ministro de Hidrocarburos y con el Presidente de Yacimientos con el propósito de poder establecer la forma en que Yacimientos debe participar en la fiscalización del pago de la empresa Samsung, no solamente a los trabajadores, sino también a las empresas que han sido subcontratadas y que les han fallado en los contratos. Existe un incremento sustancial entre lo que significa la adjudicación de esta obra y el precio de conclusión o de determinación de entrega. Nosotros lo que queremos saber es dónde se han ido a parar esa diferencia, porque la ampliación de los trabajos de las empresas y el tiempo a los trabajadores no han sido honradas. Nosotros hemos solicitado la paralización o la confiscación de la boleta de garantía de la empresa Samsung hasta que se resuelvan los procesos judiciales que existen en este momento en el Poder Judicial. Nosotros lamentamos de que ni el Ministro, ni el Presidente de Yacimientos, ni el Gobierno se hubieran manifestado con respecto a todas estas irregularidades que ha cometido Samsung y le hubiera permitido presentarse a otra licitación que se está llevando adelante, esperando la respuesta para iniciar las acciones judiciales correspondientes, porque dentro del Poder Judicial también existen varias irregularidades dentro de los procesos judiciales que están llevando los trabajadores en contra de la empresa. ¿Se va a seguir respaldando entonces a los trabajadores? Por supuesto, por supuesto.